Dragon Ball Fighters es la nueva apuesta que hace Arc System Works, los creadores de Guilty Gear y BlazBlue, para no solo superar a los anteriores títulos, sino también marcar un nuevo inicio. ¡Hey! ¿Qué tal todos? Ragnadan con ustedes y en esta guía vamos a ver todo lo que concierne a este proyecto, qué modos trae, cuáles personajes vienen incluidos, en general, todo lo que necesitan saber sobre este videojuego. ¡Comencemos! Antes que nada, vamos a responder una de las preguntas más grandes, tratándose de un juego de pelea, ¿cuántos personajes incluye? Pues bien, el listado inicial comienza con 24, el cual incluye a Yamcha, Vegeta normal, Vegeta Super Saiyajin Blue, Trunks, Ten Shinhan, a quien le asiste Chaos, Picoro, Cell, Nappa, Krillin, Hit, Gotenks, Super Saiyajin Fase 3, Goku Black, a quien lo asiste Samas, Goku Super Saiyajin, Goku Super Saiyajin Blue, Gohan Adulto, Gohan Adolescente, Ginyu, a quien lo asiste las Fuerzas Especiales, Polizer, Majin Buu Pequeño, Majin Buu Gordo, Bills, el androide 18, a quien le asiste el androide 17, androide 16 y el androide número 21. Estos serán los protagonistas incluidos en el día 1. Por cierto, como ya lo había mencionado en videos anteriores, soy solo yo o el androide 21 es literalmente otra versión de Kokonoe. ¡Ja! Interesante, más intrigante aún es que su estado Majin, que es la forma en que la vamos a controlar, sea muy similar a lo que era Nine de Phantom. ¡Ark System Works, muchachos! ¡Nunca cambien! Habiendo dicho esto, hay una pequeña mecánica que sí debo explicar. Para quienes no están familiarizados con las asistencias, se trata de crear a un personaje con movimientos únicos en los que puede convocar a otros. Por ejemplo, Tenshinhan generalmente pelea solo, pero en esta ocasión a veces va a traer a Chaos para que le ayude en ciertos ataques, igual con Ginyu y número 18, por dar algunos ejemplos. La idea detrás de esto es hacer personajes completamente originales, sin caer en el relleno, calidad sobre cantidad. ¿Por qué incluir 5 personajes de las Fuerzas Especiales Ginyu que la verdad no creo que muchas personas estén muy interesadas en jugar con Gordo o con Jis, cuando pueden jugar con el Capitán Ginyu? Y como parte de sus ataques, convocar al resto de estas fuerzas y hacer cosas increíbles. Algo muy importante para saber es que a estos desarrolladores les gusta trabajar con personajes desbloqueables. Es decir, desde un inicio el Android 21 no estará disponible. Para conseguirla tendrán que pasarse el modo historia, similar a lo que sería en otros títulos como Guilty Gear y BlazBlue, en los casos de Zin o Susanoo. Pero no todo el mundo conoce estos juegos, así que para nombrar algo todavía más popular, mencionemos a Injustice o Mortal Kombat. ¿Recuerdan? Una vez derrotado el jefe final, ya lo podremos usar en los modos Versus. También cabe resaltar que tenemos un pase de temporada para añadir 8 personajes más, haciendo un listado final de 32 personajes. Estos 8 aún no han sido revelados, pero sabemos que este pase de temporada cuesta 35 dólares, más o menos 4 dólares por personaje, bastante similar a Mortal Kombat X e Injustice 2. Cuando haya más información sobre el contenido descargable, les estaré informando. Pero, ¿acaso en este juego solamente hay combates en línea? Para nada, acá tenemos 5 modos especiales. El primero, historia. Seguimos con arcade, batalla local, galería y una tienda. ¿En qué consiste cada uno? El primero, siendo el modo historia, nos propone un escenario alternativo, del cual no daré muchos detalles para evitar spoilers. Solamente diré que es una especie de combinación entre lo que era el tablero de Budokai 2, aquel juego de PlayStation 2 si lo recuerdan. Uno el cual era bastante creativo y flexible con la persona, a su modo de progresión. En otras palabras, dependiendo de cada batalla y del curso que el jugador le quiera dar a los personajes, cambiarán algunos eventos. Existen 3 arcos y depende de cada uno recorrer estas historias. Eso sí, recuerden, distintos resultados llevan a distintas batallas, distintos finales, distintos eventos. No se trata de una historia lineal convencional, todo lo contrario y depende de cada uno descubrir ese camino. Por otro lado, el modo arcade si es un modo escalera tradicional, en el cual nos enfrentaremos al final con un jefe supremamente poderoso y recibiremos una recompensa si lo logramos derrotar. Batalla local es exactamente eso, un modo versus para jugar con otras personas. Eso sí, no se olviden que hay batallas por equipos, en donde cada jugador puede asumir el control de un personaje diferente. Es decir, un equipo está compuesto por 3 integrantes, ¿verdad? Eso traduce 3 jugadores. Y si pelea contra otro equipo, también con otros 3 integrantes, significa que son 6 jugadores al mismo tiempo. Finalmente, tenemos el modo de galería y tienda, que es precisamente eso, uno en el que podemos ver todos nuestros desbloqueables y personalizar a nuestros personajes. Y allí lo tienen, ese es el contenido que incluirá en su lanzamiento. El 26 de enero, Dragon Ball Fighters. Pequeña recapitulación, 24 personajes con jefes desbloqueables, más 5 modos diferentes, los cuales incluyen una gran variedad de jugabilidad. 13 niveles para pelear. Algo que sí quiero mencionar en este caso particular de Fighters, a diferencia de los títulos anteriores, es que para el lanzamiento no tenemos mucha información del producto al respecto. Solamente aquellos privilegiados con una copia adelantada ya pueden ver qué es lo que incluye todo el paquete. Es por esto que esta guía va dedicada para que a grandes rasgos sepan qué es Dragon Ball Fighters. Pero para entrar en detalles de cada uno de los modos, cuánto dura la historia, cómo se controla cada personaje, qué tanto se puede personalizar esto, cuántas peleas son en modo arcade y demás, sí tendrán que esperar a mi reseña, en donde ya les pueda dar datos más puntuales. Por el momento, espero que esta guía, como su nombre lo indica, les haya ayudado un poco más a tener en claro qué es lo que vamos a recibir el primer día de Dragon Ball Fighters. Cuando tengamos más datos de futuro contenido adicional y esté lista mi reseña, les estaré comentando. Por el momento, este es Ragnadan y como siempre, que tengan todos un excelente día. ¡Nos vemos la próxima vez!